Disculpe, señora, no quise ofenderla No sé cuando el amor toca mi guarda Que el corazón así se venga a seguir Pueda detenerla para que me enseñe Pueda la señora que venga a verme Me propongo investigar, buscar algo más Mis opciones, tres palabras, canto que en soledad Se adoraron al conocido y no me echó tanto a mí Echéle la culpa al destino que te dio Disculpe, señora, pero ha llegado la voz De decirle lo que yo pienso de usted Le gusta aquella tija que le redige mis brazos De que miedo, yo lo pienso esto mucho bien No se equivocan, señor, no se equivocan No se equivocan, no se equivocan De que miedo, yo lo pienso esto mucho bien Disculpe, señora, pero ha llegado la voz De decirle lo que yo pienso de usted Le gusta que le diga que le redige mis brazos Pequeño, por siempre estoy bien No se equivoca, no se equivoca, no se equivoca Estoy bien, como mi hombre Disculpeme señora, ha llegado la hora Disculpeme señora, ha llegado la hora Disculpeme señora, la quiero más a cada hora Disculpeme señora, ha llegado la hora Que para ella no, que lo que quiero es entrar con usted y yo Que para ella no, que lo que quiero es entrar con usted y yo No se equivoca, no se equivoca, no se equivoca Ha llegado la hora Ha llegado la hora Ha llegado la hora, no tengo que decirme la verdad Ha llegado la hora Que para ella no, que lo que quiero es entrar con usted y yo No se equivoca, no se equivoca, no se equivoca, no se equivoca Quien caerá sufriendo, mi pobreza señora, ha llegado Y no se equivoca, no se equivoca, no se equivoca Ha llegado la hora Gracias por ver el video.